El Toledo frente al tajo, hace rodar el balón, y en el campo sobre el césped, hace vibrar la visión. Imperial es su victoria, fortalece gran poder, en su cielo vuela el águila, con coraje de vender. Toledo, Toledo, oe, 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 Toledo, Toledo, oe, 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 Toledo, de envejo, de ejer, de atero, Toledo, la victoria es su ambición. Toledo, eres de hielo, eres de sangre, eres de fuego, eres una muralla de valor. Luz deportivo Toledo, verde y blanco vencedor, jugadores con nobleza, triunfadores con honor. Imperial es su victoria, fortalece gran poder, con coladas y titonas, cantaremos al vencer. Toledo, Toledo, oe, 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 Toledo, Toledo, oe, 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 Toledo, del greco, de ejer, de atero, Toledo, la victoria es su ambición. Toledo, 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 oe, 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 Toledo, oe, 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 Toledo, del greco, de ejer, de atero, Toledo, la victoria es su ambición. Toledo, Toledo, oe, 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 Toledo, 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 oe, 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 Toledo, el greco, de ejer, de atero, Toledo, la victoria es su ambición. Toledo, Toledo, eres de hielo, eres de sangre, eres de fuego, eres una muralla de valor. Toledo, ser siempre campeón.